Te prometo no causarte dolor y valorar el amor que me das con el alma Te prometo no saldrá de mi ni una mentira blanca Te prometo que sabré comprender lo que te hace mujer, tus secretos y penas En mis brazos podrás descansar sin miedos ni condenas Y cumpliré la fe que pusieron en mis ojos Y empezaré a no pensar en mí sino en nosotros Se multiplicarán por dos tus sueños para realizar Y será doble la ilusión y doble la felicidad Se multiplicarán por dos tus sueños para construir La más tierna historia de amor, tus seres viví y yo de ti Desde hoy, mi alma tiene un alma gemela Mi cuerpo tiene una piel compañera La vida es más bella por dos ¡Más bella, mi alma! ¡Más bella, mi alma! Y cumpliré la fe que pusieron en mí tus ojos Y empezaré a no pensar en mí sino en nosotros Se multiplicarán por dos tus sueños para realizar Y será doble la ilusión y doble la ilusión y doble la felicidad Se multiplicarán por dos tus sueños para construir La más tierna historia de amor, tus seres viví y yo de ti Desde hoy, mi alma tiene un alma gemela Mi cuerpo tiene una piel compañera La vida es más bella por dos La vida es más bella por dos La vida es más bella por dos